Bueno pues en este tutorial les voy a enseñar cómo ustedes pueden cambiarle el formato por ejemplo de MP3 a WAV o viceversa o a cualquier otro formato de una fila musical o de un archivo musical. Les voy a dejar en la parte de abajo el link donde ustedes pueden descargar gratuitamente el programa Audacity. Este programa es para edición de música, es bastante sencillo de utilizar y pues lo mejor de todo que es gratis. Bueno una vez que lo instalaron y lo tienen abierto nos vamos a dirigir a donde dice File. Bueno yo lo instalé en inglés, me imagino que en español dirá algo así como archivo y nos vamos a ir a donde dice Open o Abrir. Vamos a situar o a localizar el archivo que queremos nosotros convertir. En este caso yo quiero transformar un MP3 a WAV, le doy a Abrir y ya una vez que lo tengo dentro del programa el proceso es bastante sencillo. Me voy a regresar otra vez a File o Archivo y en este caso me voy a ir a Exportar. Aquí puedes cambiarle el nombre y en la parte de abajo tú puedes seleccionar el formato a que lo quieres convertir. En este caso yo lo abrí en MP3 y lo voy a convertir a WAV. Si el proceso fuera al revés que tú hubieras abierto una fila en WAV y lo quisieras pasar a MP3, ya cuando tienes seleccionado MP3 te puedes ir incluso a la parte de Opciones y aquí puedes cambiarle el Beat Rate que es la calidad de audio como a ti te gustaría que se escuchara. Muchos CDs originales vienen con la calidad de 128 y pues bueno como te puedes dar cuenta aquí tú la puedes aumentar por ejemplo a 320. Le vas a dar OK y automáticamente ya tienes configurado tu archivo MP3 con la calidad de audio que tú le deseas. En este caso pues yo ya lo tengo en MP3 lo voy a convertir a WAV y nada más le voy a dar Salvar. Obviamente ya tuviste que haber elegido el folder donde tú lo quieres guardar. Yo lo voy a poner en el mismo. Aprieto Salvar, Save y le doy OK. Y listo. Eso ha sido todo.